muy buena tarde aquí estamos día domingo pues siendo domingo los trabajadores se fueron más temprano aparte que ya está la lluvia y a punto de caer y se ve nublado ya y aquí les estoy dando una panorámica para algunos quizás sea repetitivo pero yo tengo el compromiso para las personas que han donado y mi obligación es darles el reporte día con día con lo que se puede porque hay que acordarse que también yo tengo un trabajo y pues mi profesión me impide que yo esté aquí día con día así que yo aprovecho los fines de semana e incluso a veces los viernes para poder venir acá a la construcción y pues aquí no vemos todavía un avance que todavía sigue el piso como está y nos habían prometido aquí que en ocho días pero lamentablemente ya se vencieron es bueno pero siempre le vamos a dar ahí el beneficio de la duda porque es que todavía no se ha terminado pero mi obligación como les digo es darles el informe de los avances y aquí todavía no se ha puesto bien la lámina vamos a verificar cómo va el baño privado y así es como va igual aquí siempre siguen las paredes las tres paredes lo único que ha cambiado es que ya va más alto para posteriormente colocarle a la lámina entonces con lo que respecta al baño también ya se vencieron los tres días que nos habían dicho y esto como como se ve va para más tiempo entonces aunque yo pues ya cancelé y lo que es la mitad y mi compromiso es cancelar la otra mitad cuando me entré en el baño completamente es el trato y ese es el negocio así van todos los reporte del baño estimados suscriptores y pues lamentablemente para los que no les gusta mi reportes tengo que cumplir y las personas que han enviado sus remesas para la construcción de la casa de doña Vilma y de José aquí tenemos la puerta principal las dos ventanas que dan al pozo y también a la vecindad en este caso a doña Juanita ahí tenemos las dos ventanas y tenemos aquí una tercera ventana que esta es la que va a dar a esta propiedad que por el momento tenemos esa bonita vista aunque hoy ya vinieron a a echar veneno a esta a esta plantación yo soy uno de los que detesta el uso de insecticidas y pesticidas de cualquier tipo yo estoy muy en contra de eso porque esos químicos es lo que ha contaminado tanto el ambiente y ha hecho desaparecer una gran cantidad de insectos y una gran cantidad de flora fauna de todo es un estrago eso entonces como ven ahí ya la grama pues o esa hierba pues ya está marchita quiere decir que ya recibió una fuerte dosis de químicos para que mueran verdad pero como esa no es propiedad de nosotros yo no puedo mandar ahí porque déjenme decirles que la propiedad privada se respeta y como tal pues yo no tengo opinión en decirle al dueño que no lo haga porque es de él sin embargo pues como sugerencia por lo menos aquí en los terrenos de Juanita y de José si les voy a prohibir terminantemente que utilicen lo que son los químicos y lo que si voy a sugerir es que utilicen por ejemplo abono orgánico y contra la maleza pues yo sugiero que se arranque de forma manual es más difícil y más cansado quizá y más lento el trabajo pero no dañamos a la naturaleza pero en lo que en lo que sea posible voy a tratar de sugerir que por favor no utilicen químicos entonces por favor aquí estamos viendo lo que es los avances creo que el día de hoy no no hay tanto más que quizá nada más el baño de doña Vilma es lo único de lo contrario no no hay un avance mucho más significativo aunque aquí ya hicieron el pegue y también la torre que en este caso es un poquito más liviana porque no necesita más fuerza a cambio de esto si es un poquito más grande y ya lleva más varilla de hierro porque ahí se lo amerita y aquí vemos la salida del la salida del drenaje que va a venir aquí a una caja y luego retorna esos son los avances entonces estimados suscriptores en cuanto a la construcción aquí de la casa de doña Vilma y José yo espero que para el otro fin de semana si ya esté terminado esto porque ya se venció el tiempo y la lluvia ya se hizo presente gracias por ver nuestros videos le dejamos estos hermosos árboles de fondo mientras vemos la lluvia caer la lluvia caer se venía la lluvia caer una caer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!